Sean todos bienvenidos a este nuevo espacio donde exploraremos la compra pública desagregada a nivel provincial y cantonal. Comencemos. Como ya hemos visto en videos anteriores, como acceder a la plataforma, contratación pública en cifras, hoy veremos los montos adjudicados de la compra pública desagregada a nivel geográfico por provincias y cantones. Una vez que nos encontremos dentro del apartado Compra Pública General, en la parte inferior derecha identificaremos este ícono. Ingresaremos dando clic en el mismo. Al ingresar, nos encontraremos con tres secciones. Uno. En la parte superior se encuentran los filtros, tales como Año, Mes, Tipo de Régimen, Tipo de Compra y Sector. Recordemos que para seleccionar varios filtros se utilizarán la combinación de teclas Control más clic del mouse. Dos. Una tabla que contiene las provincias con los montos adjudicados y el número de procesos registrados, así como su participación porcentual. Tres. Un gráfico de barras con los cantones y su monto adjudicado. Todos los montos se encuentran expresados en dólares. Por ejemplo, queremos ver el comportamiento de la compra pública dentro de la provincia de Pichincha, para lo cual seleccionamos Pichincha. En el gráfico se actualizarán los cantones que pertenecen a la provincia seleccionada, en este caso. Aparecen ocho cantones, en el que, Quito, registra el mayor monto adjudicado con 995,8 millones de dólares, seguido de los cantones Rumiñahui con 65,8 millones de dólares y Mejía con 53,4 millones de dólares aproximadamente. Cabe señalar que al dar clic en el botón, Generar reporte por cantón, se ampliará la información mostrada en pantalla. Es decir, en el primer apartado encontraremos lo siguiente. En la parte izquierda se detallará la información de los cantones seleccionados. En la parte derecha podremos observar información mensual del monto adjudicado y del número de procesos. En dos minigráficos, y, debajo de estos se presenta un top, 20 de los productos más demandados por CPC a nueve dígitos. A continuación, nos encontraremos con otro apartado que contiene la desagregación de la compra pública por tipo de régimen y sector de gobierno, tanto en gráficos como en tablas, teniendo en cuenta los filtros aplicados anteriormente. Finalmente, en la parte inferior se encontrarán dos tablas con un ranking de las principales entidades y proveedores relacionados con el cantón seleccionado. Esta información contiene el RUC, nombre de la entidad o proveedor, número de procesos y el monto adjudicado. Esto sería todo por ahora. Te esperamos en el próximo video y te invitamos a visitar nuestra herramienta. Explora y coméntanos tu experiencia y déjanos tus sugerencias en nuestro buzón.